Sin más, le doy la palabra a Javier Campos de Juntos por el Campo. Señor Presidente, Pablo Carlos, muchas gracias. Le doy muchas gracias a los secretarios, el señor Francisco Meritello y Micaela Sánchez, Malcom, y por supuesto al presidente de LENACOM también. Así que muchas gracias, me parece que son muy útiles estas reuniones informativas. Así que creo que solo van a salir cosas buenas de esto. La verdad que estos temas que nos ocupan hoy son muy interesantes porque creo que todos los que estamos acá sabemos que la ciudadanía argentina ha hecho un esfuerzo enorme en los últimos años y ha construido una novedad muy importante que es que, como todos ustedes saben, el gobierno de Cambiemos fue el primer gobierno no peronista que pudo terminar su mandato en tiempo y forma. Y sobre eso ha llegado esta pandemia que además nos interpela a todos y nos obliga a trabajar más en conjunto, a realmente a mostrar de que podemos trabajar en conjunto. Entonces yo creo que estos dos hechos, uno que no se repetía, que no existía desde 1928, y esta novedad mundial nos acerca realmente, nos acerca más a esto que estamos haciendo ahora, que es tratar de trabajar en conjunto. En ese sentido, creo que estos dos temas que toca la comisión hoy son dos temas que, de los cuales nosotros como gobierno anterior que entrega, digamos, el testimonio al gobierno actual para que continúe trabajando, nos sentimos realmente orgullosos. Podemos decir que es un área, esta área que ustedes, que estamos tratando hoy, es un área en donde realmente todos los diputados de Cambiemos, sin excepción, nos sentimos muy orgullosos. Así que, ahora después voy a repasar un poquitito, tratando de ajustarme al tiempo, todos los logros que sean, que digamos, que han tenido Cambiemos en esta área. Pero básicamente son dos vectores. Uno es el vector de la libertad irrestricta que existió en la libertad de expresión irrestricta que tuvo el gobierno de Cambiemos. Y eso yo creo que tanto oficialistas como opositores estamos completamente de acuerdo de que durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos hubo una libertad irrestricta de palabra y de opinión en la República Argentina. Con lo cual, creo que es un hecho muy importante. Y el otro hecho muy importante es todo lo que se ha hecho en cuanto a transparencia, en cuanto a modernización administrativa. Como ustedes saben, hemos instalado el expediente, se instaló el expediente electrónico en todos los ministerios, donde 190 organismos, todos los trámites internos son 100% digitales, se creó el sistema de gestión de obra pública, de compras, está aparentando y agilizando todas las compras y contrataciones, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben. Pero sobre todo la gestión documental electrónica llegó a 194 organismos, se hicieron más de 15 millones de expedientes, 151 millones de documentos, más de 200.000 usuarios, y como dijo la secretaria, más de 60.000 certificados vigentes de firma digital, lo cual otorga validez jurídica a todos estos actos. O sea, antes teníamos, antes de Cambiemos teníamos trámites en papel, discrecionalidad, pérdida y cajoneo de expedientes, oficinas abarrotadas de papeles, sin trazabilidad, sin seguimiento, poca transparencia y demoraban meses. Ahora, los trámites son 100% digitales, de alguna manera desaparece un poco el papel, eficiencia y transparencia en los procesos, y obviamente ahora hay más operatividad ante los organismos. Yo tengo dos preguntas para seguirme al tiempo. Una es para el secretario Meritello y otra es para la secretaria Micaela Sánchez. Primero, para el secretario Meritello, si hay algo en donde Argentina no puede hablar de tierra arrasada en ningún aspecto, yo creo que no lo puede hablar en ninguno, pero si hay algo, como dijimos, que estamos orgullosos, son estos dos temas que están totalmente aquilatados en el gobierno de Cambiemos. Entonces, no me parece que sería bueno que haya la más mínima vuelta atrás en estos temas. Entonces, la primera pregunta para el secretario Meritello es, la libertad total de expresión, a mi juicio, ha tenido incipientemente dos, tres hechos últimamente de algunos comunicadores sociales que aparentemente habrían tenido algún tipo de presión, etcétera, etcétera, para abandonar sus espacios, mudarse, etcétera, etcétera. No me consta, no estoy haciendo ningún tipo de imputación de ningún tipo, pero sí creo que sería bueno, y es la pregunta concreta para el secretario Meritello, si es que él está monitoreando esto realmente y se puede comprometer ante los diputados de la oposición de que esto es una preocupación y de que están encima del tema, ¿no? Para que no caigamos, o sea, que los argentinos, oposición y oficialismo incluido, no caigamos en esto tan bueno que tenemos que es la libertad de prisión irrestricta. Y la pregunta, la segunda pregunta... Su tiempo, diputado. Ya estamos en cinco minutos. Bebe, bebísimo. Yo termino, Pablo, yo termino. Y la segunda pregunta sería para la secretaria Sánchez, Malcolm, es... ¿Es sugestivo que este sistema de documental electrónico justo haya fallado en el inicio del nuevo gobierno? Es sugestivo. Yo no digo que es... Tampoco estoy haciendo ninguna imputación. Pero me gustaría que ella fuese... Me pudiese responder y ser mucho más clara de qué es lo que pasó para tener que volver al papel y si puede comprometer una fecha para volver a que todo sea electrónico. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado.